En las montañas de Algoy, en pleno corazón de la Sierra de Mariola, se esconden dos lugares muy interesantes para comprender la historia de los últimos neandertales en la península ibérica. El Salt y el Abrig del Pastor. Estos refugios en las rocas fueron ocupados recurrentemente una y otra vez por grupos, por sociedades de cazadores-recolectores entre hace unos 80.000 años y hace 45.000 años, en un momento clave de nuestra historia, o mejor dicho, de nuestra prehistoria. En la última etapa, antes de la desaparición de nuestros parientes cercanos, los neandertales, y de la expansión del homo sapiens de los humanos modernos por Eurasia. Su importancia es tal que hoy se consideran yacimientos de importancia internacional, claves para entender la vida cotidiana, su adaptación a un clima bastante caprichoso y el final de estos parientes cercanos nuestros. Y ese es el objetivo de este proyecto, alrededor del tiempo. Investigaciones arqueológicas interdisciplinares en los yacimientos neandertales de El Salt y el Abrig del Pastor. Alcoy Alicante. Y este es solo uno de los seis vídeos especiales que estamos preparando para ti, para explorar en profundidad los seis proyectos finalistas del cuarto premio nacional de arqueología y paleontología humana Fundación Palac. Seis proyectos que no solo están investigando la historia pasada, sino a través de ello ayudándonos a comprendernos mejor, a comprender nuestro presente. La gala en la que se anunciará el proyecto ganador de entre estos seis se celebrará en un lugar tan emblemático como es el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Y sin más, ¡empezamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palac. Aquí Francesca Scó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de cabecera. Y hoy vamos a quedarnos cerca de mi tierra para hablar de un proyecto que tiene como objeto la investigación de unos yacimientos clave para comprender a los últimos neandertales de la península ibérica. Hoy vamos a hablar de los yacimientos de El Salt y el Abrig del Pastor que se encuentran en el área de Alcoy, en la provincia de Alicante. Para ello tenemos que trasladarnos hasta la Serra de Mariola, en el entorno en el área, en las cercanías de la población de Alcoy en Alicante. Allí se encuentran dos yacimientos de enorme relevancia para la investigación, para el estudio del paleolítico medio, El Salt y el Abrig del Pastor. Allí, desde hace casi cuatro décadas, un equipo internacional e interdisciplinar de investigadores trabaja de forma continuada en estos enclaves, convirtiéndolos en verdaderos referentes para el estudio y la comprensión de nuestros parientes los neandertales. El proyecto actual, titulado Alrededor del Tiempo, está dirigido por Carolina Mayol y Cristo Hernández de la Universidad de La Laguna y cuenta con la participación de especialistas en arqueología, geoquímica, biología molecular, paleontología, arqueobotánica, arqueomagnetismo e incluso especialistas en inteligencia artificial. Y su objetivo principal es muy ambicioso, reconstruir con la máxima resolución posible la vida cotidiana de estos neandertales, analizar cómo se adaptaron a estas oscilaciones térmicas del Pleistoceno Superior y comprender qué papel jugaron esas adaptaciones y su modo de vida en su desaparición. Y para lograr este objetivo, este proyecto combina la excavación e investigación arqueológica desde un sentido mucho más tradicional, con técnicas de laboratorio de vanguardia, las últimas tecnologías y un enfoque totalmente interdisciplinar, que integra escalas de análisis desde el estudio de los hogares excavados en el propio yacimiento hasta las biomoléculas que pueden estar preservadas en los sedimentos. El salt y el abrig del pastor nos trasladan a un mundo diferente al actual, marcado por un constante vaivén entre glaciaciones y periodos interglaciales. Y es de especial importancia situar en el tiempo los niveles de los yacimientos respecto a esta oscilación climática. Para ello, para situar nuestros yacimientos dentro de esta oscilación climática del cuaternario, los investigadores suelen acudir a los estadios isotópicos marinos, abreviados a veces como MIS. Se trata de una secuencia global de referencia que se ha obtenido estudiando los isótopos estables del oxígeno conservados en sedimentos marinos y en conchas de seres vivos marinos de entonces, que nos permite usar estos datos como una especie de termómetro natural y saber si nos encontramos en un momento mucho más frío y seco o mucho más cálido y húmedo, mostrando con mucha precisión estas oscilaciones entre momentos más cálidos y momentos más fríos en el pasado. Pero claro, los yacimientos totalmente continentales como el salt o el abrig del pastor, en ellos evidentemente no tenemos ningún rastro de estos sedimentos marinos. Pero sí que podemos establecer su cronología mediante técnicas de adaptación tanto absoluta como relativa. Más absolutas como la luminiscencia o los isótopos adactivos, o relativas como por ejemplo el uso de biomarcadores, de microfósiles, polen, microfauna, que permiten con todo esto correlacionar el momento en el que se encuentra depositado ese nivel de ese yacimiento con los estadios isotópicos marinos. Gracias a este enfoque combinado, sabemos que los niveles arqueológicos neandertales de estos yacimientos de Alcoy se formaron entre los niveles MIS 5 y 3, es decir, entre hace unos 80.000 y hace 45.000 años. Durante este intervalo de tiempo, la Tierra atravesó fases interglaciales más templadas, como el MIS 5, alternadas con momentos mucho más fríos y secos glaciales, como entre ellos el MIS 4, caracterizados por un clima glaciar muy severo. Este trasfondo ambiental y climático tuvo que por necesidad condicionar estas poblaciones de neandertales, obligándolos a adaptar sus estrategias de subsistencia y de aprovechamiento de los recursos del medio, su caza, su recolección o su movilidad en función de un entorno cambiante y en muchos momentos verdaderamente hostil. Los neandertales que habitaron estos refugios eran sociedades de cazadores-recolectores altamente adaptados a este medio. Su dieta se basaba en gran medida en la caza. Caza de grandes herbívoros como ciervos, caballos o bóvidos, cuyos restos hallados en estos asentamientos muestran unas claras marcas de corte y descarnado, o fracturas típicas de las que se realizan al despiezar estas presas o al aprovechar la médula de sus huesos. Sin embargo, los análisis moleculares realizados en el SALT han demostrado que su alimentación era mucho más variada de lo que nos pensábamos sólo atendiendo a estos restos de fauna. Biomarcadores lipídicos conservados en los sedimentos indican también un consumo elevado de frutos y vegetales, lo que confirma que integraban estos recursos vegetales en su dieta. Así pues, su relación con el entorno iba mucho más allá de la caza. Los estudios de isótopos estables o de microfósiles vegetales muestran que combinaban estrategias para la obtención de alimentos de diferentes fuentes, así pudiendo adaptarse a estas oscilaciones climáticas. Incluso se ha podido llegar a reconstruir parte de su microbioma intestinal a partir de restos fecales en los sedimentos que ha aportado datos completamente inéditos y revolucionarios acerca de la importancia de la fibra vegetal en su dieta. La movilidad, los movimientos de estos grupos estaban por supuesto influenciados por estas oscilaciones climáticas y por los cambios de las estaciones a lo largo del año, lo cual por supuesto influía directamente en la disponibilidad de recursos en el valle del río Serpis. Todo apunta a que tanto el SALT como el abrig del pastor eran campamentos usados de manera recurrente, a los que regresaban una y otra vez a lo largo de generaciones. Allí encendían sus hogares, cocinaban sus alimentos, procesaban herramientas de sílex y dejaban tras de sí la huella de todas esas actividades cotidianas que hoy nos permite llegar a reconstruir con mucha precisión esta vida. Junto a los neandertales y gracias a lo que se encuentra en estos yacimientos sabemos que convivían especies animales adaptadas a climas fríos, como caballos, ciervos o bóvidos, que formaban parte de su alimentación, eran sus presas habituales y que también de alguna manera estaban marcando, nos estaban enseñando las fluctuaciones ambientales del entorno. Y es que el paisaje del Serpis y la flora y la fauna se transformarían una y otra vez al ritmo de estas oscilaciones térmicas, de estas oscilaciones climáticas, alternando fases más boscosas y fases más áridas. Al llegar a asignar cada uno de estos estratos de estos yacimientos a uno de los estadios isotópicos marinos, no sólo ponemos en común la información cronológica, climática y las ocupaciones, sino que nos permite llegar a interpretar mucho mejor las huellas dejadas por estas poblaciones, ya que podemos llegar a interpretarlo en función del clima en el que estaban viviendo. Y de esta manera poder llegar a comprender cómo estas poblaciones neandertales adaptaban su forma de vida, sus estrategias de subsistencia y su movilidad en cada uno de estos momentos climáticos en un planeta en constante cambio y cómo esta capacidad de respuesta o estas estrategias que usaban fueron decisivas en esta última etapa de su existencia. Ahora bien, aquí viene uno de los grandes retos de este proyecto. Y es que lo que hoy se conserva en el salt y en el abrig del pastor no son campamentos intactos que hayan sido congelados en el tiempo, sino auténticos palimpsestos arqueológicos, es decir, acumulaciones de hogares, restos humanos y animales, herramientas de piedra, superpuestos a lo largo de miles de años. Distinguir qué materiales corresponden a cada uno de los niveles de ocupación es clave para poder llegar a entender esta secuencia, cuáles de ellos forman parte de un mismo momento de ocupación y cuáles corresponden a diferentes eventos. Por supuesto, para enfrentarse a este problema, el equipo de investigadores aplica métodos totalmente innovadores, como por ejemplo el estudio de la micromorfología de los suelos, que permite estudiar a una resolución microscópica la estructura de los sedimentos y dar con los niveles de ocupación y poder separarlos. O el arqueomagnetismo, con el que están estudiando la orientación magnética de las partículas quemadas en los hogares, o por supuesto el análisis de biomarcadores moleculares, que revela rastros de biomoléculas como grasas, proteínas e incluso restos fecales atrapados en estos suelos. Las escapaciones han sacado a la luz un registro muy rico. Hogares con cenizas y carbones, herramientas de sílex perfectamente talladas, huesos con marcas de corte que nos muestran el despiece de estos animales, de estas presas, o incluso en el caso del salt, restos humanos neandertales. Algunos de los últimos neandertales de la región están aquí. Por supuesto este trabajo de campo, este trabajo de excavación se complementa y continúa en el laboratorio, donde se aplican por ejemplo técnicas de paleogenética, la extracción de ADN sedimentario, paleoproteómica o el análisis de proteínas fósiles, o incluso se están aplicando herramientas procedentes del mundo de la inteligencia artificial que nos permiten detectar patrones que son invisibles a simple vista en cantidades ingentes de datos. Desde luego el proyecto alrededor del tiempo ha situado a los yacimientos de el salt y de la brick del pastor en la vanguardia de la investigación paleolítica, con avances que han marcado un antes y un después en el estudio de estos últimos neandertales. Y el proyecto va viento en popa. Se está consiguiendo resolver en gran medida el problema del palimpsesto, diferenciando ocupaciones humanas con una resolución inédita que llega a escala de apenas décadas. Y esto nos va a permitir reconstruir momentos de su vida cotidiana con una resolución nunca antes vista, en vez de tener visiones muy genéricas de grandes periodos dilatados del pasado. Además, gracias al estudio de estos yacimientos se ha demostrado que al menos estos grupos de neandertales tenían una dieta mucho más variada de lo que parecían indicar los restos óseos encontrados. Además de la caza mayor, consumían frutas y verduras, algo confirmado gracias a los biomarcadores encontrados en los sedimentos e incluso gracias al estudio de su microbioma intestinal. Se han recuperado restos humanos directos restos de neandertales que están entre los más recientes de la región, que son vitales para entender esta última etapa de los neandertales en la península ibérica. En 2024 publicaron un artículo en el que conseguían medir, conseguían llegar a proponer el tiempo transcurrido entre diferentes ocupaciones y diferentes hogares con una precisión nunca antes vista, abriendo una nueva etapa en la cual en la investigación paleolítica se podría llegar a realizar investigación con una resolución de décadas. Pero es que por si todo esto no fuera bastante, este proyecto también cumple con una gran función formativa y social. Están formando nuevas generaciones de investigadores y estableciendo un fuerte vínculo con la comunidad local, en colaboración con el Museo Arqueológico de Alcoy, la realización de jornadas de puertas abiertas, visitas escolares, actividades educativas y de divulgación. Gracias a todo ello, alrededor del tiempo, no solo nos acerca desde un punto de vista académico al mundo de los neandertales, llegando a conocer detalles de su vida cotidiana que eran imposibles de conocer hasta ahora, sino que también está transformando la manera de hacer arqueología prehistórica, combinar arqueología más clásica con ciencia de vanguardia, e incluso están muy involucrados en la protección de este patrimonio y en su puesta en valor, llegando a integrarse en la vida cultural de Alcoy y su entorno. ¿Qué os parece? Pues en los próximos días seguiremos con esta serie especial de vídeos, en la que vas a descubrir, uno a uno, los seis proyectos finalistas que optan a conseguir este premio, este cuarto premio nacional, Fundación Palarc, de Arqueología y Paleontología Humana. Proyectos que están revolucionando nuestra comprensión del pasado. Si nos acompañáis, podemos seguir indagando en todos estos temas. Así que, como siempre, para no perderte ningún detalle, recuerda, primero, suscribirte al canal si todavía no lo estabas. Segundo, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También te animamos a que nos sigas en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que de vez en cuando te pases por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.